En rechazo a la propuesta salarial que recibieron de parte de las entidades bancarias, la Asociación Bancaria inició un paro desde las 13 hasta las 15. El objetivo es que se realicen diferentes asambleas para discutir justamente la cuestión salarial. La Asociación Bancaria ratificó su rechazo a la irrisoria propuesta patronal paritaria del 9% en cuotas para el 2018 y exigió un porcentaje de mejora salarial acorde con los precios de los alimentos, los servicios y el dinero. Los secretarios generales y de prensa Sergio Palazzo y Eduardo Berrospe solicitaron a los usuarios comprensión ante las razones de los trabajadores y aseguraron que la bancaria no cederá ni concederá ante la justicia. La organización sindical también aseguró que continuará luchando en rechazo de las regresivas reformas previsional, laboral y tributaria y que exigirá su derogación. También se solidarizó con la lucha de los trabajadores del Banco Provincia de Buenos Aires en defensa de los históricos derechos previsionales.